Hola gente, creo que en el video pasado hablé un poco o comparé el tamaño de Pops, que unos son realmente minúsculos, estos son bastante grandes y realmente cuestan exactamente lo mismo. Hoy quería enseñaros 15 Funko Pops que tengo que tienen un tamaño realmente fuera de normal para ser regulares. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribius House. Bueno, como veis, lo que es Funko y los tamaños de los Pops no están para nada unificados, o sea, hay una disparidad de tamaños realmente considerable. Tenemos aquí a Chester McFreckles, que tiene un tamaño realmente minúsculo, o a Tyrion, que también tiene un tamaño muy pequeño. Tyrion lo comprendería un enano y comparado con los tamaños regulares de los Pops, bueno, puede más o menos cuadrar, ¿no? Es un enanete. Olaf, otro Funko bastante ridículo, un personaje pequeño, pero bueno, un poco ridículo. Y lo que veis, personajes humanoides, pues tienen tamaños, pues más bien, bueno, tamaño Funko Pop clásico. Aquí tenemos, por ejemplo, a Wolverine, o a Negan, que tienen tamaño, pues, tamaño, bien, tamaño Funko. Algunos se salen un poquito, tienen un tamaño un poquito más grande, por ejemplo, de Sting. Aquí tenemos a este amigo, de Sting, que tiene un tamaño un poquito más grande, o la versión de Galápagos y del FC Barcelona, esta de aquí, pues que también tiene un tamaño, pues, bastante, bastante grande para comparado con un Funko normal. Fijaos, bueno, la verdad es que tiene, sí, es un poquito más tocho. Sí, es un poco más tocho. Estos son Funkos que, bueno, dentro de lo que cabe, los humanoides tienen tamaños más o menos parecidos, parecidos, pero es que luego, de vez en cuando, a Funko le da por hacer unos personajes que dices, vaya pedazo de bicharraco que me ha sacado. Por ejemplo, voy a empezar con los que yo decía, con mi selección de los quince más tochos, pues voy a quitarlo a esta, a esta cosa. Bueno, voy a quedar aquí como referencia a Chester McFekel, que es un Funko, que ya veis el tamaño que tiene, este es Chester McFekel, y voy a coger un Funko normal, yo que sé, este Funko de este personaje tan bueno, del señor Negan, por ejemplo, que es un personaje humanoide de tamaño regular. Voy a poner aquí, para que podamos comparar un poco respecto a los otros Funko Pops, que yo creo que son realmente grandes, grandes. Por ejemplo, voy a empezar, Simba, del Rey León. Fijaos, pedazo de pop, el tamaño que tiene, es que, comparadme el tamaño, es que le cabe en la boca, que se lo come. Fijaos, fijaos, es que comparad el tamaño que tiene este pop. Sin comentarios. Y lo digo, y comparadlo también con el Funko regular, comparado con Funko regular, pues ya lo veis, es que el volumen que tiene, Simba, pues es bastante considerable. Simba. Otro Funko Pop que me parece enorme, Krampus. Fijaos que pedazo de pop, es lo mismo, comparado con este señor, pedazo de pop. O comparado con un Funko regular, fijaos el volumen que tiene, lo que tiene otro. Fijaos, es que el tamaño aquí no es tanto, pero es que el volumen y el peso, es que, vamos, no hay, es que no hay comparación, es que no hay comparación. Aquí no. La mascota de los Maiden, Eddy, fijaos. Con respecto a un Funko normal, seguramente lo que le da este volumen es este pedazo de pelo que tiene, este Funko Pop de Eddy. No, la cabeza también es que es mucho más tocho, es que fijaos. Comparamos. Incluso este está un poco arrodillado, y el tamaño que tiene es muchísimo más tocho. Romperral. Ya estáis viendo qué pedazo de pops y qué tamaño tienen estos pops. Es que es lo mismo, es que he mirado. Comparado con un pop normal, la cabeza que tiene. Es que fijaos, es que no hay color, no hay color. Ya comparado con el enano, es que qué queréis que os diga. Y es que el tema es ese. Es que este cuesta lo mismo que este. O sea, estos pops costaban exactamente lo mismo. Y fijaos el tamaño que tiene uno y el tamaño que tiene otro. No sé, a lo mejor ya es lo que dije el otro día. Yo creo que los pops que son así, de mi decir ya, debían pensar hacerlos un poco más baratos. Esto parece un Mystery Mini. Thanos. Pues otro pedazo de pop, ya lo estáis viendo. Lo vamos a poner siempre. Aquí está el señor este, aquí está este señor, le saca pues media cabeza. El señor Thanos. Ahí está. Antes se llamaba Olaf, y es que compara Olaf con este bicho, que es el bicho del golem de piedra. Fijaos. Comparando a Olaf con el golem de piedra. En la película. Le saca tres cuerpos. Y luego, el peso que tiene esto y el volumen. Es que es enorme. Es enorme. Es un pop normal. Es que, ya lo digo. No hay color. Jumbo. El payaso de los Killer Clowns. Fijaos. Qué pedazo de bicharraco. Es un pop brutal. Fijaos el tamaño que tiene este pop. Chulhu. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé por qué Funko a veces hace estas cosas. La verdad es que te saca unas figuras. Espectacular. Espectacular. Jumbo. Cazulhu. Chulhu. O Chulhu. Fijaos el tamaño que tiene el señor Chulhu. Igual. Lo mismo de siempre. Tamaño. Comparado con un pop normal. Pues le saca media cabeza. Un poco que decir, la verdad. Aquí está. El señor Chulhu. Ya voy a coger la mantícora. Le hago un guard. Espectacular. Fijaos qué pedazo de pop. Brutal. Qué pedazo de pop. Es que encima es un pop brutal. Mantícora. Fijaos. Es que... Lo mínimo. Mantícora. Espectacular, eh. Espectacular este pop de la película Vanguard. Bestia. Fijaos qué preciosidad de pop. Que me parece espectacular esta figura de bestia. Con los pajarillos ahí. Es que es chulísima. Pedazo de pedazo de pop. Es que pedazo de pop. Es que... No sé. Es que... Mira. Comparar. No sé. Que no. A mí no comprenda, eh. A mí no comprenda. Con un pop normal. Pues igual. Le saca... Un cuerpo y medio. Vamos. Es el doble. Es que es el doble de grande. Es que sí. Es enorme. Es enorme, ¿ves? Más pops. Bueno. Tengo... Devastator. Devastator de versión Funko. En un momento... Algún día de otro día saqué la versión de Max Fairley. No me saco la versión Funko Pop. Fijaos qué pedazo de bicho. Qué pedazo de pop. Brutal. Además de que es un pop brutal. El tamaño que tiene. El tamaño que tiene este pop. Ya veis. Total nada. Aquí está. Devastator de poner ahí. A Devastator. Ya no se van a ver. Que ya no me caben. Voy a... Otro más. Es Magnus Twixnod. Este le enseñé el otro día. Es el que hice la comparación precisamente con el... Con Chester este enano. Ya veis. El tamaño que tiene. Realmente sorprendente. Realmente sorprendente el tamaño que tiene uno y también el otro. No sé. Son funcazos enormes. Enormes. Aquí. Y luego tengo dos de Trollhunter de la serie. Que son Art. Fijaos qué pedazo de pop. Inmenso. Este pop de Art. Encima está espectacular. Está espectacular este pop. Fijaos el volumen que tiene. El tamaño que tiene este pop. Fijaos el tamaño que tiene. Brutal. Brutal. Y bueno. Si me voy a comparar con esto pues... Lo que hay. Es que... No lo estoy viendo. Es un pop realmente... Es un pop realmente enorme. Es que es enorme. Aquí hay el señor... Un señor... Que se llama... Y este es Bular. Que es otro pedazo de pop espectacular. Fijaos. Qué pedazo de bicho. Brutal. Y está muy bien hecho. Muy bonito. Muy bien esculpido. Que son funcazos. Que estos son funcazos. Dejaos de pegatinas. Y no de no pegatinas. Porque es que hay funcazos por ahí. Que no tienen absolutamente ninguna pegatina. Y que son realmente increíbles. Y el último de todos los que tengo. Que yo creo que es el más grande. Es el Fire Troll de God of War. Que es este pedazo de pop regular. Es que fijaos. Es que este pop. Este pop es de tamaño regular. Este pedazo de bicho. Es de tamaño regular. Palabra preciosa. Mi palabra favorita. Es que es un troll. Espectacular. Super chulo. Ya lo estoy viendo. Me parece increíble. Que este pop puesto lo mismo que un pop normal. Pues... Bienvenido sea. Fijaos. Comparado con Negan. Le saca más de una cabeza. Ya lo estoy viendo. No sé. No entiendo muy bien el sistema de tamaño de los pops. No sé cómo funciona. Pero sí es cierto que hay algunos pops que son realmente increíbles. Tira el pie. Tira el pie. Tira la pente y usura mucho. Y ahí te pasa. Lo que va a poner en un disco en el disco. Y aquí te pasa... Y ahíersite. Tira el pie. Tira el pie y... Tira el pie. Tira el pie. ¡Gracias! Bueno, pues ya habéis visto este elenco de criaturas, de bichos, de monstruitos, de personajes que están variopintos, ¿no? Bueno, son un poco menos Funko Pop de lo habitual, ¿no? Son sobre todo criaturas, monigotes, bicharracos, bestias, no lo sé, son diferentes, no son tan personajes como estos, como Negan, por ejemplo Que bueno, estos están bien, pero la verdad es que este otro tipo de personajes pues le dan un poquito una gracia más al mundo Funko Pop, ¿no? A mí últimamente es lo que más me gusta, me gustan un poco los personajes que son un poco diferentes No tanto actorcillos y tal, que bueno, voy a seguir pillando algunos los que me gusten Pero tirando a menos, tirando a menos porque ya me estoy dando cuenta que a mí lo que me gusta realmente de este tipo de cosas son los bicharraculos gordos No porque sean más gordos, sino porque me gustan más, ya os he enseñado antes al Galactus del Barça, que es este Pues que son algo diferentes, no son personajes tan humanoides Es decir, pues son personajes que son un poco diferentes Me gustan más Y nada más, nada más, esto es lo que os quería enseñar hoy Mirad por vuestra casa a ver si encontráis algún Funko Pop que siendo regular No siendo deluxe y siendo un Funko Pop regular A ver si encontráis alguno que sea de tamaño grande A ver si a mí me mola, ni lo pillo A ser posible que no tenga pegatina Es de santo, que esas son más caras Lo que los Funko Pop regular es normal Es cierto que Devastator es necesaria con pegatina, creo Creo que tenía pegatina, parece que sí No recuerdo, creo que sí No tengo idea, creo que tenía una pegatina Pero costaba 20 pavos Y nada más, nada más por el parte Si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios Si no os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios Suscribos a mi canal si no estéis suscritos Es que llevaba mucho tiempo sin decirlo Bien, suscribiros, suscribiros A ver si llego al 666, a los 666 suscriptores Y hago un sorteo Un sorteo, o sea, el primer sorteo de todo el estado Seguramente haga un sorteo Próximamente Próximamente no, cuando llegue a 666 suscriptores Creo que haré un número correcto para hacer el sorteo Y ya veremos Ya veremos a ver que se me ocurre, a ver que sorteo y tal Nada más, venga, nos vemos en un próximo vídeo En el próximo unboxing, o que se me ocurra Hasta luego, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!